Hay miles de formas para viajar alrededor del mundo, pero yo escogí la que me llevó a los mejores lugares y me seguirá mostrando el camino para poder disfrutar de experiencias únicas alrededor del mundo. He podido vivir de los mejores momentos, travesías en donde he conocido, lugares históricos, lugares turísticos, lugares de renombre tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Por eso, si tú quieres tener una oportunidad de disfrutar con tu familia o con un equipo de trabajo esta alternativa que el turismo nos da hoy, simplemente ingresa en el link que está debajo de este video y vas a hallar la respuesta a infinitos destinos que solamente tú y más personas que te quieran seguir podrán conocer.